Este domingo 7 de marzo llegó a Nicaragua la donación del pueblo y gobierno de la India de vacunas contra la COVID-19. Hoy, esta mañana soleada de este domingo 7 de marzo, muy contentos de estar recibiendo esta vacuna. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional y nuestro pueblo agradece, como lo dice y lo simboliza en esta gráfica, el regalo del pueblo y del gobierno de la India. Queremos agradecer especialmente también al excelentísimo embajador de la India en Panamá por todo el apoyo para asegurar que en este momento en nuestro país estemos recibiendo un total de 200.000 dosis que va a asegurar la protección de 100.000 nicaragüenses. Esto va a permitir que nosotros fortalezcamos nuestro plan de respuesta a la transmisión de la COVID-19 y continuar con nuestro plan de despliegue de vacunación contra esta enfermedad, asegurando proteger, como ya lo hicimos a partir del 2 de marzo, la vacunación a los grupos más vulnerables. Ya estamos vacunando a las personas con enfermedades renales. Vamos a continuar con los pacientes cardiópatas, con las personas que tengan cáncer. Posteriormente vamos a continuar con el resto de las personas que presentan enfermedades crónicas de base, como hipertensos, diabéticos, de acuerdo a la edad. Al personal de salud de primera línea que está de cara a la atención y también al personal de otras instituciones que también está de cara a la atención y tienen una situación de riesgo. Así es que muy contento y agradecido con este hermano pueblo de la India y este gobierno de la India que está apoyando a Nicaragua en este proceso de enfrentar como países hermanos la situación de esta pandemia del COVID-19. Dariela Falcón, Multinoticias.